Los izquierdistas y ultraizquierdistas españoles viven en otro planeta, creyendo que son intocables y que todo lo que hagan estará bien visto, por mucha barbaridad que sea, gracias a su impunidad ética e ideológica. Por ello, cuando ocurren cosas como las que van a conocer hoy en profundidad, acaban fuera de sí. Y no por casualidad. Porque en una declaración que ha sacudido los cimientos del Partido Socialista y del gobierno, el ex presidente Felipe González ha lanzado una acusación demoledora contra José Luis Rodríguez Zapatero y, por extensión, contra el PSOE actual. En un evento reciente, González no se contuvo y, con una contundencia que ha dejado a todos atónitos, afirmó, yo no hago lo bien la Unión Europea, como Zapatero, a favor de violadores de derechos humanos. Pero esto no es todo. González, visiblemente cabreado por la dirección que ha tomado el partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, no se quedó ahí, se ataba de Sánchez y decidía enterrarlo. En sus palabras, expresó una crítica feroz hacia la política actual del PSOE, llegando a afirmar que el partido ha adoptado posturas chavistas y que no respeta los derechos humanos. La reacción no se hizo esperar. Los progres enloquecían, las redes sociales ardieron con comentarios y debates, mientras los defensores de Sánchez intentaban contener el daño y contrarrestar las palabras de González. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y el peso de quien las emite han hecho mella en la credibilidad del partido y del gobierno. Este era el momento. Pero además de eso, tienen ustedes un desencuentro sobre Venezuela. Sin duda. ¿Estos señores respetan la democracia? No. ¿Respetan los derechos humanos? No. Yo voy a hacer lobby, como he visto, que hacen, entre otros zapateros. En la Unión Europea, para que les quiten las sanciones a los violadores de derechos humanos, yo no voy a hacer lobby, al contrario, si es el que la mantenga. Así, era claro que se acabó la tontería. El mensaje de Felipe González ha sido claro y contundente, decidiendo romper su silencio y señalar lo que él considera desviaciones graves en los principios y prácticas del PSOE. Este ataque frontal no solo pone en jaque a Zapatero, sino que evidentemente lanza una sombra de dudas sobre la gestión de Sánchez y su equipo. Las palabras de González, figura emblemática del partido, resuenan como un eco de advertencia y descontento profundo. Sin duda, esto es toda una bomba, demostrando que incluso dentro del propio partido hay voces dispuestas a denunciar lo que consideran errores y desvíos. Sencillamente, insólito.